Hola, buenos días a todos. Gracias por uniros a este webinar de hoy que esperamos que sea intenso para vosotros y podáis disfrutar. Vamos a estructurarlo en tres partes diferentes. Os voy a mostrar ahora la agenda que tenemos para que veáis por qué puntos vamos a pasar. En primer lugar tendremos un marco de qué es el ecosistema de innovación de Vodafone y por qué estamos haciendo este tipo de actividades. Después haré una presentación sobre la parte de tendencias y retos que tiene la industria a día de hoy o que hemos podido detectar durante estos meses. Pasaremos a una mesa de debate con tres expertos dentro del sector, Pachi Samaniego, Lena Dieguez y David Jeter, Altran y Microsoft respectivamente. En esa parte de la mesa de debate podréis hacer una serie de preguntas lanzándolas a través del chat y tendremos un espacio al final de ese tramo para poder lanzárselas a los participantes. Tendremos después a las 11 y 10 una presentación de casos de éxito de Vodafone, casos de uso donde hemos aplicado tecnología y que han servido para que las empresas puedan adaptarse a diferentes retos que han tenido durante estos últimos meses. Y por último haremos un cierre en el que os enviaremos a través de Zoom también una pequeña encuesta de NPS para que nos sirva a nosotros para mejorar este tipo de actividades. Para la parte de bienvenida os presento a Alberto del Sol, que está ya conectado con nosotros, es el director de innovación. Después me volverá a hacer la palabra y comenzaremos con la parte de tendencias. Bueno, pues... ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Bueno, pues hola a todos. Buenos días. Bueno, gracias por asistir. Y bueno, pues nada, comentaros un poco el porqué de esta sesión, ¿no? Y lo que venimos haciendo desde el ecosistema de innovación de Vodafone en los últimos meses, yo diría que incluso años, ¿no? Pero más intensamente estos últimos meses porque, bueno, como todos sabemos, pues han cambiado bastantes cosas en todos los sectores y era necesario juntar a los principales actores de cada uno de los sectores y conocer de cerca cómo estaba cambiando, qué decisiones estaban tomando ante esta nueva realidad, ¿no? En el ecosistema de innovación que nace, como os comento, hace varios años, la intención es... yo diría que es un poco egoísta por parte nuestra, por parte de Vodafone, porque es conocer de cerca cuáles son las necesidades de los clientes de cada uno de los sectores, qué decisiones están tomando en cuanto a adopción de la tecnología, qué cambios culturales, a qué retos de competencia se enfrentan y regulatorios y poner todo esto encima de la mesa en foros que... en los que se sientan miembros de empresas, de los equipos de dirección y de innovación que toman decisiones todos los días, en foros en los que están compitiendo. Compiten en el mercado, pero sin embargo colaboran en foros como los del ecosistema de innovación que son los en los que les juntamos, ¿no? ¿Qué papel juega aquí Vodafone? Pues bueno, canalizador de estas ideas. Al final Vodafone no deja de ser un partner que ayuda a la digitalización, mucho más allá de ser un mero proveedor de comunicaciones, en los últimos años nos hemos convertido más en un... yo diría en un capilarizador de esas necesidades tecnológicas. Estos con 5G, que es una de las tecnologías que estamos trabajando, como sabéis, y que ahora está bastante en boga, se va a convertir incluso más en realidad. Tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, la explosión de Internet of Things, van a ser posibles a través de 5G, ¿no? Es como que es el nexo entre muchas tecnologías que ya estaban ahí latentes, pero van a tomar sentido, ¿no? Y en todas las industrias. Entonces Vodafone, probablemente igual que el resto de operadores, va a jugar un papel relevante en la evolución de los próximos años, ¿no? En el ecosistema tenemos varios elementos, ¿vale? Es un ecosistema efectivamente porque tiene varios elementos. Tenemos un centro de experiencia demostrador en Vodafone Plaza, que quizá algunos hayáis visitado. A día de hoy no se puede visitar porque, bueno, pues las medidas de seguridad que están, pero, hombre, probablemente lo volvamos a abrir. Y ahí se pueden experimentar soluciones de nuestros partners y soluciones de Vodafone que se pueden aplicar a cada una de las necesidades que probablemente tengáis en vuestros negocios, ¿no? Tenemos también una parte más de aprendizaje y divulgativa, que la denominamos Vodafone University, en el que tratamos de formar sobre estas nuevas tecnologías a los directivos de las empresas. Hacemos sesiones abiertas. Tenemos el Observatorio Vodafone de la Empresa, que es una plataforma web que, si no conocéis, os invito a visitar. Es observatorioVodafone.com, en el que hacemos, nace de hacer un estudio de cuál es la digitalización, el grado de digitalización de las empresas y administraciones públicas. Es un estudio que se hace de forma anual y ya tenemos un track record de tres años y se ve cómo algunas de las... bueno, cómo las empresas se van digitalizando y cómo también la importancia que le dan a cada uno de los elementos es distinto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad, que era un elemento que hace tres, cuatro años no era tan relevante. A día de hoy es el elemento más relevante cuando una empresa aborda la digitalización y la gestión de los datos. Y luego tenemos varios espacios también, Vodafone Lab, donde hacemos sesiones de co-creación con clientes o el Smart Center de Sevilla, que se ha especializado en 5G y donde estamos exponiendo todos los pilotos de 5G que estamos haciendo. En definitiva, invitaros a participar del ecosistema, no solamente atendiendo a estas sesiones, que quizás son más de conclusión y de puesta en común, sino también en las sesiones de trabajo que hay por detrás de la presentación que hoy vamos a hacer y, bueno, que saquéis el máximo partido, ¿no? Espero que sea de interés para todos vosotros. Presentaros también al equipo de innovación de Vodafone, como veis, está formado por 5 Innovation Managers, cada uno de ellos es especializado en un área y, bueno, pues son los dinamizadores de esta sesión. Y Daniel Manzano, que es el experto en industria 4.0, pues es la persona que va a guiar. Muchas gracias a vosotros, también a los partners que nos acompañan hoy y espero que podáis sacar el máximo partido de la sesión. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Vale, pues vamos a empezar con esta parte de tendencias y retos sobre la parte de industria. Por dar un marco general, cómo está englobada la industria dentro del sector aquí en España, ¿no? Supone un 14% del PIB, lo cual es bastante representativo. A nivel de trabajadores representa un 12,5% de total, son 2,3 millones de trabajadores. Y además es una de las verticales, por así decirlo, que más crecimiento ha tenido en productividad en los últimos años. O sea, ha crecido un 61% en productividad frente al 18% en el resto de sectores. Obviamente, por las capacidades de automatización y de tecnología que se puede ir metiendo en los sistemas industriales, ¿no? Es cierto que a nivel de innovación, el tejido industrial español está muy formado por pymes y medianas empresas. Y en torno al 14% de todas ellas sí que considera que realiza actividades de innovación. En las grandes empresas sube hacia un 40%, pero es un porcentaje quizá no tan elevado como en otros países. Y a niveles de añadir el valor añadido sobre las exportaciones, que antes en torno a 1995 era bastante elevado, en un 76%, ha ido decayendo hasta un 62% a día de hoy. Lo cual, bueno, nos posiciona en un punto intermedio en cuanto a ventajas competitivas con respecto a otros países a día de hoy. A nivel de marco global, en cómo estaban posicionadas o qué pensaban las empresas, qué iba a ocurrir antes de que sufriéramos los efectos del COVID, simplemente cuatro pinceladas. En la parte más de inmersión digital, los fabricantes parecían que en torno al 47% de todos los productos iban a ser inteligentes, iban a estar conectados y iban a ser capaces de generar ingresos por servicio, más allá del producto, justamente en este año. Eso es lo que se decía en años anteriores. El 50% de las empresas empezaban a pensar que utilizarían de aquí, años atrás, hacia 2021, las digital twins, que son esa virtualización de la propia factoría para poder hacer predicciones y diseños sin necesidad de cambiar la fábrica. En la parte de expectativas que tenían ellos, es verdad que apuntaban muy alto a tener una relación mucho más fuerte con el consumidor final. Eso sí que es una tendencia que va a seguir amontando, pero en torno al 62% de los fabricantes esperaban tener una relación más estrecha con sus propios consumidores. Y a niveles de inversión era bastante ambicioso. Unos 250.000 millones de dólares pensaban invertir en procesos de digitalización y operaciones con Iente antes de que todo esto del COVID y estos meses pasados ocurriese. En cuanto a nuevas tecnologías, el 60% de los principales fabricantes comenzaban a pensar que sus inversiones en ecosistemas y experiencias diferentes para 2020 se verían incrementadas. Por ser un poco más concretos, en la parte de sistemas robóticos, se estimaba que hubiera una inversión de en torno a 67.000 millones de dólares para 2025. Ahora veremos cómo afecta también la situación que hemos tenido ahora. Por último, la parte de cambios en la fuerza de trabajo. Esto es algo que hemos venido viendo en los últimos años y es cierto que ahora se ha acelerado. Alrededor del 91% de la población activa sí que es verdad que se siente más inteligente o más integrada con el trabajo que realiza cuando está más integrado con las propias máquinas y cuando puede de alguna forma relacionarse con ellas, sentirse útil en esa colaboración. Y también es cierto que para hacer eso más fácil, en torno al 60% de las empresas, pues bueno, en los últimos meses esperaban integrar sistemas de realidad aumentada cada vez más, sobre todo en operativa y en formación. Ahora bien, vino el cambio del COVID que hemos ido sufriendo ahora y estos son un poco los impactos que, de acuerdo a una encuesta de McKinsey, se han visto en el sector en global. Lo más evidente, ha habido una aceleración en la bajada de márgenes. Ya venía ocurriendo, pues esto ha hecho que se acelere aún más y un poco una reducción de crecimiento. Si ya era visible la dependencia global de Asia, pues ahora muchísimo más. Obviamente todo el mundo ha visto como las cadenas de suministro se han visto afectadas. De hecho, en torno al 45% de las empresas ha sufrido rupturas en esa cadena de suministro por esa alta dependencia. También un 41% obviamente ha experimentado que hayase la demanda. Inevitablemente muchos sectores que han se paralizado han tirado del sector industrial que no ha podido dar sus productos finalizados. Y una parte muy importante, el 30% ha tenido indisponibilidad de trabajadores. Es decir, que ha hecho que se replanteen temas como la automatización o cómo puedo dar yo continuidad de negocio si me vuelven a ocurrir situaciones como la actual. Entonces esto ha derivado en estos tres puntos que vemos a la derecha. Muchos de los fabricantes han hecho un foco en recorte de costes porque en el corto plazo han querido prevenir ese sentido. Sin embargo, otros han aprovechado para formar más a sus empleados y acometer precisamente mejoras en la cadena de producción. Si no estoy produciendo ahora y la puedo tener parada de alguna manera, voy a acometer mejoras. De hecho, esto ha hecho también que muchos de ellos empiecen a revaluar la cadena de suministro y a iniciar esa especie de recentralización que muchas se plantean y no tener tanta dependencia del exterior. Así como incluir más herramientas de trabajo en remoto, más herramientas de control y salud para los trabajadores, por supuesto, y todo esto apoyado en muchos casos con Internet of Things, que al final el hecho de tener esta sensórica y todo conectado nos permite ir hacia este nuevo escenario. Además de estos impactos, ¿qué cambios han producido de esos seres que ya hemos conectado? El 39% de las empresas han establecido un centro de control en tu end de la cadena de suministro, es decir, un marco más estrecho de control de qué ocurre en mi cadena de suministro desde el propio supplier hasta el propio cliente final. El 25% ha aprovechado para acelerar la automatización, para afrontar precisamente la falta de trabajadores que veíamos antes, en caso de que me vuelva a ocurrir cómo puedo afrontar y ser más ágil en revertir la situación. Un 93% obviamente empieza a fortalecer la cadena de suministro, pero la gran mayoría de alguna manera quiere establecer una fortaleza y están viendo de qué manera es mejor hacerlo. Y lo más relevante, el 90% de ellos están pensando en invertir en talento, al final no solo por el cambio de trabajadores y de perfil que veníamos viendo en los últimos meses y años, sino porque todo esto, al haber acelerado la situación, hace que se vuelva todavía más importante y detectas necesidades que antes no tenías, con lo cual necesitas perfiles tecnológicos que antes no tenías. ¿Qué ha ocurrido en cuanto a las inversiones? Dado que esta situación es verdad que ha limitado un poco o ha hecho que el efectivo sea más necesario para hacer frente a la situación, las empresas se han dividido en tres grupos al final. Muchas de ellas han querido aprovechar para acelerar soluciones que lleven a Quick Wings, que van a ser todo lo que me permita que los trabajadores vuelvan a trabajar, es decir, control de la salud de los trabajadores, social distancing y trabajo remoto principalmente. A un nivel medio de prioridad de inversiones, se estima que dejarán aquellos temas que tengan más que ver con la integración de IT y de OT, como puedan ser las Digital Twins o toda la parte de logística integrada, aunque es cierto que es un punto muy importante en toda la que van a suministro. Y desde luego van a retrasar las inversiones en aquellas iniciativas que requieren mayor inversión y no tanto retorno a corto plazo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con blockchain y nanotecnología, que son tecnologías avanzadas que se estaban empezando a explorar, pero quizá ahora mismo se retrase un poco la inversión en ellas. A nivel de Vodafone, ¿qué experiencia hemos tenido nosotros de los clientes? ¿Para qué han venido a nosotros durante estos meses? Sobre todo hemos podido ver que venían a cubrir esas necesidades inmediatas. ¿Cómo puedo mantener la fuerza productiva gracias a la capacidad del trabajo en remoto? Pues es verdad que en ese sentido les hemos podido ayudar. Consejo en cuanto a prácticas de trabajo y transformación digital. Vodafone, antes de que nos pudieran bloquear, digamos, toda la parte de trabajo presencial, pudimos hacer una serie de pruebas en masivo y eso dio lugar a que fuera una de las primeras empresas en trabajar completamente en remoto. Han empezado a tener más interés en capas de tecnología que les permitían construir mayor resiliencia. Y como dice Nicolás Taleb, más que resiliencia, antifragilidad. Es decir, yo no tengo que ser resiliente y oponerme al cambio, sino saber aprender de estos cambios y adaptarme y salir mejorado y reforzado de todo esto. A la vez, el mantenimiento proyectivo, obviamente, ha cobrado un papel muy relevante y los trabajadores conectados que puedan reducir de forma sistémica las ineficiencias que pueden ocasionar ocasionar los fallos que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y por último, ¿cómo puedo usar la analítica para salir reforzado de la situación en la que estoy ahora mismo? ¿Cómo puedo analizar mi situación para ver hacia dónde puedo moverme? A nivel de tendencias más de la industria, teniendo en cuenta los cambios que ya venían antes del COVID y después de estos efectos, sí que hay cuatro puntos que van a seguir funcionando en los próximos meses y años, probablemente. Lo primero es una diversificación. Es decir, el impacto de la industria 4.0 no dejarlo solo en la propia industria en sí, sino llevarlo a un marco más amplio, no centrarte en las cuatro paredes de tu propia fábrica, sino tener una visión más amplia de lo que implica esa digitalización y cómo puedo aprovecharme de todo el entorno que tengo alrededor. Mayor creación de valor. La digitalización no solo orientada hacia la productividad pura y dura, sino hacia cómo puedo crear nuevas fuentes de valor. Escalar mejor. Muchas de las empresas, en torno al 70% que inician proyectos digitales, se quedan en un piloto y luego no escalan hacia un proyecto. Luego veremos por qué ocurre esto también. Y por último, una implementación en to-end, ya que tengo que hacer esa diversificación y tener un impacto más amplio de lo que significa mi industria conectada, toda la cadena de valor la tengo que abordar y estudiar de un marco de vista, de un punto de vista más amplio. Aparte de este punto, tenemos cuatro ámbitos en los que se está moviendo ahora mismo la industria. IT y IoT cada vez convergen más, es decir, los sistemas informáticos tradicionales y los sistemas usados para controlar y supervisar procesos. El incremento de ventas de robots colaborativos, por ejemplo, se ha aumentado un 159% en los últimos años. El movimiento hacia el producto as a service, es decir, ya vamos de un producto hacia un producto que me da servicios adicionales. Esto es posible gracias al crecimiento de elementos como el uso de cloud y de Internet of Things, que me permite que esos productos estén conectados de otra manera. La fabricación avanza y también se vuelve cada vez más inteligente. A día de hoy, podemos decir que la fabricación es más inteligente que nunca, puede llegar a serlo. Conexiones como 5G hace que las velocidades de transferencia sean altísimas y me permitan tener configuraciones y gestiones de información que antes eran impensables. Y el marco del cambio de trabajador que vuelve a aparecer. Los boomers se van a ir jubilando y la nueva mano de obra ya no es tan tradicional como la que tendríamos antes y los sistemas son cada vez más tecnológicos. Eso va a haber obligado a que las empresas cambien un poco su marco y su acercamiento hacia los trabajadores. El ratio actual también entre hombres y mujeres aún no es igual, pero es verdad que ha ido subiendo mucho en los últimos tiempos y es el que vemos debajo, un 71% frente al 29%. Por último, a nivel de tendencias tecnológicas, más a nivel de tecnologías que se pueden aplicar dentro de todo el panorama que tenemos dentro de industria y no solo centrados en la fábrica aunque aquí veamos lo que es una infografía de una fábrica en sí. Empezando más por la parte del almacén. El almacén se va a volver cada vez más autónomo. La cero interacción humana es cada vez más una tendencia gracias a que puedo automatizar los sistemas, incluir elementos de carga autónoma como puedan ser los AGVs que funcionan sin intervención humana o incluso drones que hagan un escaneo en tiempo real del estocaje que tengo ahora mismo, hacer un stock dinámico para aquellos entornos donde no sea tan amplio con un simple etiquetado RFID o etiquetado QR puedes hacer un stock dinámico sin necesidad de un picking activo del trabajador. Tener un reabastecimiento automático. Si yo uno de mis sistemas tengo ese stock dinámico, ese control, lo que puedo hacer es enviar órdenes automáticas en SAP para que mi proveedor me rega la carga cuando yo la necesito. Y sobre todo identificar problemas de suministro. Luego veremos cómo esa centralización de información que vamos a ir teniendo y con una visión más holística de suministrador hacia cliente final me va a poder permitir detectar problemas de suministro mucho antes de lo que ahora se hace. A nivel de trabajadores, lo decíamos ya, los trabajadores cada vez van a tener que ser más tecnológicos porque los propios sistemas lo son. Es decir, que la parte del puesto digital, no solo un puesto digital de me llevo en puesta a casa, obviamente en una fábrica eso no sucede, sino un puesto digital lo lleva embarcado el propio trabajador. Pero no solo con una tablet o con un móvil donde él puede interactuar de forma activa con los sistemas de la fábrica, recibir instrucciones y mandar instrucciones también a los propios sistemas de la fábrica, sino con wearables como puedan ser relojes o similares donde la información pues sea quizá más concreta para niveles de alertado y similares. Y sobre todo empezar a meter la realidad virtual y aumentada para tener un soporte experto remoto o un soporte in situ de las propias características de sensórica, estado de la máquina, etcétera, que el trabajador pueda ver de una forma mucho más sencilla. Al final, superponiendo en el entorno las características o el estado actual en el que está una máquina, un punto de fabricación, me permite interactuar de una forma mucho más ágil sin necesidad de paradas en ciertos tramos de la cadena y pudiendo informar al resto. Incluso dejando notas en el propio espacio de tal forma que cuando llega un trabajador a ese punto ve la nota que tú has dejado en ese mismo punto. Es decir, la información va a estar disponible en cualquier lugar, incluso en el lugar físico visual para los propios trabajadores. Eso cambiará mucho el panorama de cómo vamos a trabajar a partir de ahora. A nivel de, obviamente, maquinaria, todos los robots y los vehículos autónomos que trabajan en fábrica, muchos de ellos están conectados mediante cableado a día de hoy. Esto cada vez más irá hacia una conexión inalámbrica, lo cual va a permitir una reconfiguración absoluta prácticamente de la cadena de producción y una flexibilización y adaptación a qué tengo que producir en cada momento. La ventaja competitiva de eso es inimaginable. Aparte de esta parte, como os he comentado al principio, dado que yo voy a tener todo más conectado que nunca y voy a ser capaz de interactuar no solo con las máquinas sino con los propios trabajadores y voy a ser capaz de integrar información, llamémoslo big data, que no me viene solo de mi fábrica de mis previsiones de venta y cómo tengo el stock a día de hoy, sino viendo qué está ocurriendo fuera con otras fuentes de información que hasta ahora no estaba integrando. Eso va a hacer que mi planificación y monitorización sea mucho más alta y mi capacidad de predicción también. Es decir, la planificación se va a volver más flexible y adaptable. Voy a tener un vínculo real con la demanda y con la previsión estableciendo y siendo capaz de meter esos otros elementos de información que hasta ahora no he sido capaz de meter o tradicionalmente no se han incluido. Voy a tener métricas en tiempo real puesto que voy a ser capaz de medir en tiempo real qué está ocurriendo dentro de mi fábrica y también qué está ocurriendo fuera con esa capacidad de manejo de la información y por supuesto la parte de mantenimiento predictivo es lo que voy a tener como resultado de todo esto. A nivel de simulación y de diseño, meter tecnologías como Digital Twins ¿qué puede hacer? Que yo simule en fábrica qué ocurre si cambio una determinada línea o qué ocurre si yo meto un determinado producto cómo me pueda afectar en producción sin necesidad de probarlo en real. Esa virtualización de la fábrica va a ser algo también diferencial. Por supuesto vuelve a aparecer toda la parte de realidad aumentada y virtual que ya se viene utilizando desde hace mucho más tiempo en simulación y diseño que la propia fábrica pero que todavía tomará más relevancia y por supuesto el modelado 3D para todo el diseño que cada vez más se está metiendo también en la capa de producción no solo en la de diseño y prototipado. A nivel de gestión energética de la planta cada vez más empresas generan su propia energía y eso hace que puedan utilizarla para gestionar mejor cuando tiro de la red y cuando yo soy el emisor neto de energía volcado a la red de la energía pero no solo eso si yo tengo mapeado absolutamente qué está ocurriendo dentro de mi fábrica puedo detectar fallos si se está desviando alguno de los procesos o puedo optimizar el uso eficiente de toda la cadena de producción de tal forma que los costes globales de producción los veo reducidos en un gran porcentaje esto es muy relevante porque es uno de los puntos donde ahora mismo hay más problemas a la hora de ganar esa eficiencia en costes. A nivel de asset tracking ya quiero tener todo trackeado igual que a nivel de información quiero tener ese marco amplio de qué está ocurriendo más allá de mis cuatro paredes de la fábrica el tener la carga controlada asegurar que llega donde tiene que llegar en las condiciones en las que tiene que llegar tanto con sensórica IoT como sensórica embarcada en el propio camión me va a permitir que mi producto llegue en condiciones óptimas pero no solo eso yo puedo gestionar sobre la marcha las rutas de una forma dinámica ya no voy a tener que planificarlas de antemano simplemente sino que en el momento si ocurre algún incidente puedo replanificar absolutamente las rutas logísticas y eso me va a permitir tener una flexibilidad muchísimo mayor y más eficiencia de uso de los propios vehículos de entrega la parte que comentamos al principio de los productos cómo van a tomar un papel más relevante convirtiéndose añadiendo esa capa de valor como servicios no hay que perderlo de vista y va a alimentar también toda nuestra capa de información que vamos a tener y por último la capa de conectividad todo esto es posible gracias a que tenemos una conectividad casi ubicua que nos va a permitir conectar todos estos elementos que hemos ido viendo al final el hecho de que ya tengamos 5G IoT hace años que existe pero cada vez más toma más relevancia en el sector y por supuesto la parte de cloud con 5G yo tengo una red privada móvil en mi propia fábrica que me permite no solo conectar las máquinas sino darme todos los servicios de conectividad que pueda necesitar en un momento dado incluso yendo más allá con las capacidades de Edge Computing es decir que aligero los propios equipos que no van a tener que procesar cierta información in situ y pueden ser más más ligeros solo tener los sensores porque yo me llevo el procesado a la nube esa parte de manejar tanta información en la nube como veíamos antes requiere una capa adicional de seguridad pero precisamente las tecnologías cloud es lo que nos aporta esa conexión privada que yo tengo entre mis elementos y cloud tiene esa capa de seguridad que cada vez se necesita más y por supuesto vamos a decir hacia ese mundo de tener internet of everything vamos a estar cada vez más con todos estos elementos conectados esto es un poco la capa de tendencias tecnológicas que os queríamos presentar por tener un marco sobre todo antes de empezar con la mesa de debate así que si os parece buenísimo voy a presentaros aunque ya le he dicho al principio David Hurtado tecnologista de Microsoft bienvenido muchas gracias Daniel Elena Díez interesantísimo perdón me interrumpo interesantísimo lo que has estado contando muchas de esas tendencias hasta hace poco parecían cosas de ciencia ficción de pilotos muy avanzados y ya las vemos como igual voy necesitando esto el año que viene o el siguiente como muy tarde sí y de hecho se ha acelerado bastante con la situación de ahora la verdad que lo estamos viendo también ahora charlamos sobre ello un poco eso es Elena Díez Key Account Director de Altran bienvenida hola Daniel qué tal encantada de estar aquí con vosotros gracias a ti igualmente y Pachi Samariego Director de Innovación de Chetac qué tal Pachi bueno pues nada bienvenido a los tres por abrir un poco el debate sí que quería preguntaros por quizá lo más obvio pero al final creo que es lo que más esperamos un poco todos ahora al inicio es cómo habéis vivido vosotros en vuestras empresas en estos meses estos cambios que hemos podido tener y cómo os ha ayudado la tecnología si es que os ha ayudado también si hay algún cambio que habéis tenido que realizar y que vayáis a a tener de manera permanente a lo mejor alguno ya lo ha tenido de antes y no lo ha notado apenas pero bueno sí que me gustaría saber vuestra opinión así que quien quiera empezar que nos cuente un poco su experiencia y cómo ha sido la tecnología para ello ok si queréis me arranco yo venga respecto a este tema la verdad es que supongo que un poco lo que nos habrá pasado a todos empezamos un momento de incertidumbre de bueno y ahora qué y ahora cómo hacemos esto qué está pasando pasado ese momento inicial la verdad que nosotros desde Altran teníamos una podría decir una buena posición en el sentido de que teníamos el teletrabajo instaurado en la compañía con una presencia aproximadamente el 22% esto bueno lo que hicimos básicamente fue extenderlo a todos a todos los empleados hasta llegamos hasta un 85% lo que no se llegó a hacer en teletrabajo era porque básicamente por motivos de proyecto no era no era factible hacerlo entonces bueno el reto de abordar el teletrabajo desde desde nuestro punto de vista bueno no ha sido especialmente complicado si es verdad que el modelo que teníamos era un modelo mixto en el cual manteníamos tres días desde casa dos días desde la oficina este modelo va a ser el que se va a seguir implantando para el futuro de trabajo para todos los empleados lo vamos a seguir implantando principalmente para asegurar además una ocupación no superior al 50% de las oficinas y así pues garantizar un poco tanto la conciliación porque al final de lo que estamos hablando también es de que hemos tenido con este proceso un cambio mental todos cómo tenemos que trabajar y qué tenemos que hacer sin duda y al final hablamos de conciliación hablamos de sobre todo también de estar seguros en nuestro puesto de trabajo que es algo que ahora ha cobrado muchísima más importancia así que bueno para mí digamos que no ha sido especialmente crítico pero sí que ha sido una ventaja haberlo ya tenido y una muestra hacia dónde queremos ir y otro tema que quería abrir y que seguro que también David y Pachi lo habéis vivido es que estar en la oficina entre otras cosas lo que te permite es una sociabilización por eso queremos seguir manteniendo esa asistencia a la oficina esa sociabilización te va a llevar a una mayor creatividad y de ahí que esos modelos vistos sean lo que nosotros pensamos que tienen más sentido Sin duda David ¿Vosotros cómo lo veis? Pues pues os cuento yo la verdad es que nosotros un poco como como Elena nosotros ya teníamos implantado teletrabajo un modelo flexible en el que desde hace un montón de años no tenemos horario como tal sino que podemos trabajar donde estemos y donde queramos y luego en la práctica poca gente lo hacía porque nos gusta socializar o sea somos muy de ir a la oficina nuestra oficina solía estar llena salvo la gente que está en los clientes pero encontrarte a alguien que teletrabaje habitualmente no era muy común era a lo mejor un día dos a la semana el que más y entonces nos hemos encontrado con dos cosas interesantes para mí una ese cambio de repente desde el punto de vista de tecnología ya lo teníamos además tenemos software propio para la presencia remota videoconferencia y tal entonces es más el cambio de costumbre que hemos visto nosotros nosotros igual un poco menos que los clientes pero lo que nos hemos encontrado es en nuestros clientes de repente hemos tenido una carrera por ayudarles a nuestros clientes que ya tienen muchos de ellos ya tienen teams pero no lo usan completamente a que puedan implantar el teletrabajo y nos hemos encontrado más haciendo aspectos de cambio cultural y de formas de trabajar que de tecnología como tal es decir un poco como decía Elena es más el cambio en la forma de hacer y de hecho nos hemos encontrado en muchas situaciones donde los clientes nos preguntan más cómo gestionar el teletrabajo desde el punto de vista de cambio humano es decir el cambio tecnológico tiene un par de baches que tengo que resolver y lo hago y al final se resuelve aplicaciones remotas se telepresencia y tal y ahora el siguiente es y la gente no está acostumbrada a esto cómo socializamos tal y por último ya dejo la rapache pero un tema que me parece interesante es que el teletrabajo es bastante personal o sea me ha parecido lo de que estemos todos en remoto no es verdad que no estamos presencial nos vemos y nos tocamos menos pero conocemos las casas de todos como decía Elena nos preocupamos más del bienestar de la gente es muy habitual estar en una reunión y que alguien coja al niño pequeño lo ponga en brazos y siga la reunión y no pasa nada luego yo creo que nos acerca un montón a nuestras casas y a la parte personal yo creo siempre he pensado que no existe eso de la separación entre la vida personal y la vida laboral en el sentido que las personas son las mismas y yo creo que en eso hemos ganado ahora un poco ahora la vuelta a la oficina cuando podamos nos conocemos todos un poco más eso me da esa sensación sí, puede ser es verdad sí, es verdad y Pachi ¿vosotros cómo habéis vivido? en nuestro caso somos un grupo de empresas industriales que nosotros fabricamos ya, por eso hacemos máquinas de 20 toneladas de hierro no se puede hacer en casa nosotros solamente empezamos a ir esta situación un poquito antes que el resto porque tenemos compañeros en Wuhan ¿vale? muy bien trabajando ¿vale? que no es un centro importante en China de automoción y estábamos ahí presentes con lo que al momento cuando entendíamos que Wuhan estaba lejos yo siempre recuerdo que en un hotel que estaba a unos 300 metros de mi casa había siete chinos de Wuhan ¿vale? curioso esa y seguro que en Madrid habría también claro claro ¿vale? con lo que dices esa situación que se nacía pequeña había siete en un hotel pero muchas veces esa globalización del mundo es real yo creo que había una falsa tranquilidad en la que Wuhan estaba ya sí sí, es verdad a partir de ahí nosotros después somos una empresa que más del 90% exportamos y más de la mitad de la plantilla es de BGN internacional y vive en sus países con que el mundo digital lo tenemos integrado y lo siempre digo que no es la necesidad de la compañía es su volumen ¿vale? porque realmente no estamos conectando y estamos trabajando cuando estamos en casa de cliente como todos pero a horas a horas de distancia estamos trabajando en el mundo a partir de ahí estoy de acuerdo con mis compañeros en los que pues hemos conocido más a las familias en las casas hemos tenido que adaptarnos a una situación sobrevenida ¿vale? y en realidad nosotros es cierto hemos dado ha habido muchos compañeros mismos que han mantenido la empresa abierta porque no podían tener que trabajar porque había que estar físicamente realmente con las máquinas trabajando a partir de ahí como todos nuestros clientes son internacionales pues hemos hemos llegado a experimentar que el cliente acepte una máquina de forma remota una cosa ya en la que ya hay una confianza de daños y que ya el cliente entiende que bueno ve la máquina ve los reportes puede que tecnológicamente ha podido ver cómo se han ido haciendo las pruebas que estaban pactadas entrando a las partes y bueno se ha podido trabajar claro con aquellos clientes que eran nuevos pues esa esa de confianza en el remoto también esa parte de hacer negocios así o sea que realmente en la parte en la que ya teníais la base establecida el ir a remoto se ha permitido seguir funcionando porque obviamente confiaban en vosotros pero claro las nuevas entregas es muy complicado que tú es muy complicado porque al final y no veis que vaya a haber ninguna forma en la que eso cambie se tendría que haberla yo creo que vamos a ver el mundo de una forma diferente porque esta es la primera de las pandemias que hemos conocido en nuestras carnes pero hay otras que igual como han estado más lejos no las hemos evidenciado pero si está claro que esta normalización de la pandemia de esta preocupación de ese confinamiento total en nuestras casas nos debe de hacer funcionar pero es evidente que en muchos casos no vamos a poder desarrollar digital teams si no estamos en cuenta si desconocemos cuál es el proceso de nuestro cliente por ejemplo muchas de las tecnologías que se pueden desplegar para facilitar a los potenciales clientes nuevos no se van a poder desarrollar a la distancia vamos a tener que visitar vamos a tener que ese contacto que siempre es valorado con compañeros y con clientes en la que todo eso habrá que reformular habrá que reformular entonces en general como veis los tres un poco que retos tienen que que abordar las empresas industriales para aprovechar un poco este tren de digitalización que en parte parece que se propone desde Europa al final bueno nos hemos quedado un poco atrás bajo mi punto de vista a nivel europeo históricamente en cómo en cómo ha ido evolucionando la industria no en todos los países eso es cierto es verdad que España es diferente pero bueno ¿qué retos tienen que abordar las empresas industriales también y aprovechando esta parte de digitalización y que ha cambiado sobre todo las reglas de juego a nivel mundial que hablábamos un poco antes están quizá enlazados con esto que estáis comentando ahora pero ¿cómo creéis que tienen que abordar esos retos también? si queréis ser un pelín más específico al final ¿en qué posición también estamos nosotros respecto a otros países y bueno y hablar un poco de esa parte de qué tecnologías creéis realmente que van a tener más impacto o sea no tanto hemos hablado de muchas de ellas pero una parte es las tendencias y en qué países se pueden adoptar y otra es la realidad que se puede estar viendo un poco aquí también si quieres en este caso empiezo yo vale muchas veces nos sentimos menores ese hándicap de que somos menores o peores y al momento todo esto del mundo de la digitalización vamos a pensar que lo sacó Alemania si hablamos de Europa porque yo también veía el gap que había de su proceso de producción y la producción de tecnologías digitales no nos equivoquemos si ellos sacaron esta cuarta reducción es porque primero se miraban a ellos cuando lo hicieron no pensaban en España sobre todo esto vale como es que nos hace los españoles tendemos a ver solo lo malo que somos vale y realmente cuando sabes por el mundo está claro que ves que en tus casas tienes sus circunstancias nosotros por ejemplo en un viaje que hicimos a Suecia la fundición más antigua que en Europa ha querido una chatarrería las tecnologías estaban ausentes y en cambio era uno de los grupos más importantes mundiales de la automoción primero que no nos vengamos abajo antes de empezar otra cuestión si seremos capaces aprovechando la oportunidad es cierto que nuestras visitas a Asia si nos vamos de Asia países como China están realizando inversiones ya en los últimos años que realmente asustan cuando ves las plantas productivas asiáticas más allá puede ser divertido ver una fábrica como Tesla pero es que ya en China hay muchos Teslas o por ejemplo en Japón pues no hay fábricas que están oscuras porque todo el proceso está gestionado por robots pero no hay ahora en luz es decir te encienden la luz para que veas la fábrica y te lo vuelven a apagar y distinto pues un poco tampoco es ni lo más generalizado ni en todos los sectores aléctate yo y termino Lidia que no somos tan mal tenemos trabajo por delante pero no nos vendamos abajo donde empezar estoy totalmente de acuerdo si me dejas Elena comento comento yo hablabas de un poco que tecnologías parece que se van a implantar o son ahora más tendencia o que retos las empresas industriales yo creo que lo has hecho muy bien antes cuando salía el diagrama de todas las tecnologías las tendencias que has comentado lo de que tiene que dejar de ser piloto yo creo que llevamos muchos años haciendo pilotos y está todo el mundo un poco cansado tanto las empresas de tecnología como los clientes de hacer piloto de tecnologías que parece que funcionan pero no acaban de implantarse más allá de a lo mejor una solución de nicho y eso es porque normalmente requiere un cambio en la forma de trabajar de las empresas por ejemplo comentabas temas de la fábrica completamente autónoma donde está todo controlado por bots que son que están sensorizados a través de IoT comenta Pachi que en Japón ya hay fábricas así yo creo que aquí estamos lejos o sea yo creo que lo que hemos visto es que estas tecnologías que yo diría que son sobre todo IoT sensorización en general tanto para robótica como para darme muchos datos y poder hacer analítica avanzada modelos predictivos y temas de realidad mixta y tal pasar del piloto a empezar a ver proyectos reales entonces yo lo que creo que vamos a ver es el mismo tipo de tecnología pero con un despliegue mucho más real y mucho más avanzado no creo que lleguemos claro o sea que que deje de ser o sea yo creo que lo que decía es que por ahí el grano es que requiere un cambio en la forma de trabajar que hasta ahora la fábrica seguía trabajando como seguía trabajando y ese cambio es más costoso de hacer que el tecnológico yo creo que el COVID nos ha traído la idea de que el cambio es necesario hay que hacerlo hay que tecnificarse más todavía entonces esas tecnologías que ya llevamos años pilotando las vamos a implantar de verdad yo no creo que nos llegue como para que ahora para mañana tengamos fábricas autónomas prácticamente sin trabajadores sino creo que lo que va a pasar es que vamos a adaptar a adoptar mucha más tecnología para facilitar la vida al trabajador pues esa es la idea por ejemplo comentaba sobre drones estamos viendo muchos casos de drones o sea yo creo que casi todas las empresas han hecho algún piloto no me imagino drones completamente autónomos sobrevolando una obra o una fábrica así el día de mañana pero sí me imagino muchos trabajadores utilizando drones para hacer su trabajo más seguro y más eficiente a lo mejor para inspecciones visuales por ejemplo pues en la planta 35 de un rastacielos mandar un drone en lugar de mandar personas para y cosas así luego yo creo que es básicamente sensorialización IoT más avanzado de lo que tenemos ahora para poder coger muchísima más información y poder tener datos reales insights y modelos predictivos de cómo está funcionando la fábrica y recomendaciones y conectar mucho las fábricas con otras áreas de la cadena de valor creo que también has comentado algo de conectar la fábrica con la parte logística conectar eso con la parte comercial y que esté todo más conectado sí que las áreas no estén tan departamentadas y que pueda ser una planificación una visión más global yo creo que ese es un punto crítico porque cuando vamos a alguna compañía a contar alguna solución súper innovadora de por ejemplo drones con IoT analítica avanzada y tal muchas veces nos encontramos que ya lo tienen en un nicho y dicen tengo una solución muy buena que no sale de ahí y que está ahí y dices eso tendría muchísimo valor si pudieras sacar esa información y conectarla con la siguiente área de tu cadena de valor lo vemos mucho con la realidad mixta realidad mixta para trabajadores especializados y si no pues conecta eso con la gente de la oficina por ejemplo cosas de este tipo yo andando un poco lo que decía Pachi no nos vengamos abajo antes de empezar ahora mismo España está en una posición donde sus infraestructuras a nivel europeo no tienen nada que envidiar a las de ningún país tanto en 5G como en fibra absolutamente claro cuando hablamos cuando vemos esto lo que tenemos que tener claro es que tenemos la oportunidad y la urgencia de hacerlo la oportunidad porque tenemos los medios tenemos las tecnologías la capacitación tenemos el conocimiento para poder utilizar la tecnología y tenemos la urgencia tenemos una situación de crisis que se nos viene encima en el país que es necesario realmente hacer una transformación de las compañías desde mi punto de vista cuando hablamos de tecnologías de qué aplicar qué no aplicar a ver para mí desde luego el 5G es un habilitador fundamental fundamental desde el punto de vista de que aproxima todas estas tecnologías que dice David a la realidad de la industria al final el 5G de lo que hablamos es de permitir el tiempo real es de permitir una transmisión masiva de datos el IoT masivo en sí mismo el vídeo en tiempo real el network slicing para crear servicios estamos en un momento en el que la industria lo que tiene que hacer es soñar con cómo solucionar aquellas cosas que le preocupan no es tanto la tecnología así la tecnología existe y existe un montón de competencias dentro del país para poder aplicarlas entonces nos debemos encontrar en la situación en la que no hagamos un POC para hacer un POC veamos cuál es el problema real de la empresa intentemos darle una solución entre los que conocemos esa tecnología y los que conocen el proceso productivo aquí de acuerdo perdón que te interrumpa pero los POCs llevamos pruebas de concepto llevamos años haciéndolas y la tecnología funciona si eso está funciona y ya está aprobado entonces vayamos a demostrar el valor ayer hablaba con un cliente decía necesito un mínimo producto enseñable no necesito una prueba de concepto ni un piloto ni un mínimo producto enseñable que la gente de negocio pueda empezar a usar mañana totalmente totalmente y qué pasáis porque hablando de esto yo creo qué puntos débiles hay ahora mismo que lleven a esa baja adopción al final de las soluciones y por qué se quedan en ese punto de la pura prueba de concepto muchas veces cuáles son esos puntos débiles que vosotros habéis podido detectar que pueda haber bueno llamo puntos débiles o qué puntos de bloqueo al final yo yo no comparto muchos en el cual muchas veces hay que empezar haciendo un ROI un ROI de lo que de lo que va a ser ese POC ¿vale? y a algún momento siguiendo con las palabras de línea realmente en algunos casos nosotros con Vodafone hemos hecho algún tipo de trabajo en el que se demuestra que el despliegue del 5G o el cristal de un grande es más económico ¿vale? que un despliegue tradicional de cabreado de infraestructura cabreada ¿vale? y con la mejor cobertura lo que hay que hacer es el ROI y hay que demostrar que hay que pasar de que somos capaces de entender que los servicios pueden ser fuera de nuestra compañía puede haber muchos puntos que ya entendemos en cambio entendemos que otras astrologías como el 5G vienen para crearse y nos van a facilitar lo que es una conectividad completa en toda una planta yo decía en otro acto de Vodafone que nosotros estando en la provincia de Tianjin en China nos encontramos una planta bastante más grande que la mayor española 100% desplegada en 5G y que en día no admite en el cable es decir es mucho más económico desplegar 5G que echar el cable pero todavía no hemos sido capaces en algún caso de entender su vector en la iglesia es lo que tenemos que llegar a demostrar a la gente de tecnología a las empresas que es que es más grata que estas tecnologías ahorran que es donde seguramente en este post-Covid vamos a situar como hemos dicho Daniel en el que las empresas quieren ahorrar costes ya al momento en una nueva instalación o en un recableado de instalación hay que poner encima de la mesa la posibilidad de hacer un desplegar 5G porque los números dicen que es más económico sí yo creo que esa parte quizá de reflejar al final mejor que te supone esa inversión que quizá sea uno de los puntos de bloqueo para que luego escale a proyecto lo que se ha hecho prueba de concepto que también ha requerido una cierta implicación ¿qué otros puntos veis Elena David en este sentido? hay otro punto que también es muy importante y es necesario abordar que es la capacitación que es algo de lo que ya hemos hablado también un montón de veces hablamos de que la tecnología va a hacer que la gente que ahora mismo está trabajando en el proceso productivo de las compañías adquiera una serie de habilidades que hoy por hoy pues a lo mejor no tienen es un debe quizá en la industria española esta parte de formación pero también he de decir que yo entiendo esa formación no como una formación formal porque al final de lo que estamos hablando y el modo de adoptar una tecnología es en la experimentación o sea hacer las cosas tocando esa manera mantiene muchísimo más motivada a la persona y consigue que realmente entienda para qué hace lo que hace y cómo lo hace entonces eso para mí es otro punto clave que hay la necesidad de poner el foco y en ese sentido también un poco ahora te pregunto también David pero como ya has enlazado la parte del trabajador que creo que es relevante al final ese perfil tradicional está cambiando también pero no solo por cuestiones de que las personas a lo mejor estén empezando a poder tener otro tipo de formación sino también la propia industria tiene que demandar eso ahora bien tienes un ámbito de transición entre con quién estás trabajando ya y lo que necesitas ahora mismo de hecho pues cómo tiene que evolucionar esa parte o qué retos hay la hora de generar esas capacidades digitales qué conocimientos deben tener los nuevos perfiles se me ocurre más data scientists en la parte de logística y suministro o cómo impacta eso ahora mismo esa parte más de perfil y capacitación David luego no te me escapas que te hago las dos de golpe pero desde mi punto de vista al final tienes una serie de perfiles que lo que necesitas que hacer es que se adapten a esta tecnología y esos perfiles los necesitas pero además los necesitas porque son los que conocen tu proceso productivo o sea no nos olvidemos que la tecnología habilita pero no es el que hace o sea tú puedes automatizar cosas pero desde luego el que conoce lo que sucede en una fábrica es la persona que está trabajando en ella con lo cual necesitas ese re-skilling de las personas pero es que además tú puedes rediseñar tu proceso productivo de tal manera que determinados perfiles hagan determinadas actividades dentro del proceso y puedan tener el soporte respecto para realizar otras e incluso con gemelos digitales que esa parte del proceso sea realizado en remoto en caso de que esa persona no esté en fábrica y estoy totalmente de acuerdo contigo surgen también otra serie de perfiles que se incorporan a la empresa que pueden ser los científicos de datos o puede ser incluso la parte de ciberseguridad que es otro tema súper importante que habría que abordar en esta transformación David, pues si quieres también me interesa conocer cómo ves esa parte de esos puntos débiles a la hora de adoptar o de dar ese paso de prueba de concepto a proyecto y sobre todo ya que hemos empezado a hablar de ese otro ámbito que es los retos a nivel de trabajadores y cómo qué tipo de capacidades veis o de qué manera hay que abordar esa transformación Sí, yo creo que está unido porque la capacitación es uno de esos pero la dejo para el último y yo creo que entre los retos yo creo que hay uno muy importante es que la tecnología siempre ha sido visto como un añadido al negocio es un departamento más el departamento de IT que hace cosas luego tiene su vertiente de innovación que hace cosas un poco más pintonas como quien dice pero siempre ha sido uno más es digamos la empresa va por un lado con su forma de hacer e IT está para ayudarme con la tecnología y yo creo que hemos casado un punto esto lo dice mucho nuestro CEO Satiana Adela de intensidad tecnológica es que el mundo es tecnológica todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo que es más potente que un ordenador de hace 10 años entonces la tecnología no la tecnología per se pero la tecnología debería formar parte de la estrategia de una compañía cualquier negocio hoy en día me estoy imaginando por ejemplo el de Pachi que trabaja por todo el mundo con empresas por todo el mundo cualquier negocio basa una gran parte de su estrategia en el uso de la tecnología y cualquier empresa debería ser capaz de tener sus propias capacidades tecnológicas y digitales entonces creo que la tecnología debería formar parte más estratégica de la empresa y dices hombre esto me lo dice el de Microsoft que es lo que vende también pero no es esa la idea la idea es que vivimos en un mundo súper tecnológico tenemos tecnología en todas partes tenemos televisiones con aplicaciones en casa o sea que la tecnología debería formar parte mucho más estratégica menos ser menos un departamento que ayuda a los demás no digo que todas las empresas se tengan que volver de repente en empresas que vendan tecnología pero sí pasar la tecnología un poco más en su estrategia esto lo vemos mucho 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 en el área de inteligencia artificial las empresas las empresas que adoptan con éxito la inteligencia artificial son aquellas que la consiguen incluir en su estrategia de compañía es un tema un poco más difícil porque la inteligencia artificial es más difuso de entender y es un poco más complicado pero yo diría que la tecnología en general las comunicaciones decía Elena el 5G ya está aquí el 5G debe formar parte de la estrategia de mi compañía porque me habilita nuevos escenarios de negocio que los voy a necesitar en un futuro muy cercano además hoy en día vemos empresas tecnológicas que igual hacen igual hacen redes sociales y coches eléctricos que lanzan satélites al espacio quiero decir que está todo muy mezclado y luego uno de estos yo creo que hay muchísimas y luego uno de estos con el siguiente punto y ahora voy un poco más y otro reto muy importante es que como el mundo se ha vuelto muy tecnológico necesitamos esas capacidades digitales para todo el mundo no que todo el mundo de repente se vuelva experto pero sí necesitamos ser capaces de introducir tecnología en todos los trabajadores e introducirla de una forma que sea cómoda y sea fácil de usar y me ayude a hacer mi trabajo porque yo creo que hasta ahora sobre toda la industria hay muchos puestos de trabajo los que no trabajan con un ordenador con un PC trabajan moviéndose con guantes con casco y tal que darles tecnología normalmente era darle lo mismo que tiene el de la oficina pero en una tableta o en un teléfono grande y yo creo que eso no es yo creo que es el revés es darle una herramienta que se adapte a su trabajo que hoy en día ya las hay hay muchos tipos muchas formas y una formación tecnológica una capacitación general no tanto especializada sino capacitación general para que todo el mundo entienda el funcionamiento básico de la tecnología que todo el mundo entienda como es algo tan tonto como que si a mí en el 98 me hubieran explicado bien bien cómo funciona esto de internet pues lo hubiera tenido más fácil los últimos años quizá en el 95 pero algo así luego yo creo que hace falta una capacitación general pero yo diría a nivel de población general no a nivel solo de trabajadores a nivel de toda la población y poder incluir la tecnología como parte estratégica y tenía otra idea pero se vea del santo del cielo vale si te acuerdas suelta la no no hay problema y vosotros cómo hacéis esa parte porque realmente viviendo más desde la industria en sí y también te quería preguntar luego oíla si quieres pero consideráis también que las empresas tecnológicas digitales no se acercan al sector industrial como a otros sectores quizá no lo sé pero bueno si quieres primero la primera vale yo hay voy a dar cuenta de otras que son interesantes para todas una es cuando empezaron a surgir los smartphones hubo un pequeño empresario aragonés un taller pequeño de máquinas que trabajan en máquinas abuelo con nietos que empezaba a ver que empezaban a surgir los smartphones ya Larry Perry empezaba a perder el protagonismo para que los entendamos y se le ocurrió regalar a todos sus trabajadores un smartphone y cuando se le preguntaba por qué él comentaba que entendía que él iba a tener que cambiar en su taller máquinas manuales por máquinas vamos a decir que vamos a llamarle digitales con pantallas táctiles con botones y tal y ahí el sistema va a ser manuales y se le ocurrió entregarles un smartphone de regalo que era como en la época que un smartphone era cal y lo único que pedía era que no fuese ni para sus nietos ni para sus hijos ni para su mujer sino que lo usaran pero es es tremendo porque es un dispositivo personal para que adquieras unas habilidades bastante básicas que luego usarás en tu trabajo luego es la idea es gloriosa claro al día de hoy ya el hombre no sé si sigue vivo o sigue cerca de 90 años ¿vale? era un hombre mayor pero tuvo esa decide claro todo su taller está lleno de máquinas caras totalmente automatizadas y cualificado y cualificó por supuesto con cursos específicos dentro de sus máquinas pero cualificó en tecnologías que iban a venir grabando inmóviles con que me pido las reflexiones todos esos trabajadores que les queremos incorporar tecnología en su bolsillo y en la tecnología claro y están capacidades con el su uso con lo que esa preparación por lo menos salto inicial ya la tienen todos conocemos que decir todos nos hemos comunicado con nuestros padres o abuelos o tal a través de Smartphones a través de Zoom a través de Teams a través de Skype ¿no? en esta pandemia creo que los saltos tecnológicos tampoco son tan importantes ¿no? y después otra vez y muy rápido después te contesto la pregunta pues últimamente en Madrid en la que había un grupo importante de empresas españolas yo me tocaba hablar e intentar decir algo coherente una forma importante me preguntó ¿quién diría el salto digital de la compañía? y siempre la pregunta estaba hecha como que tenía que ser alguien externo alguien que supese tecnología y la respuesta fue clara y sigue siendo clara años después muchas veces siempre digo que la persona esa persona mayor cascadales que conoce perfectamente cómo funciona la compañía y por qué salen productos por la puerta muchas veces es esa persona la que va a poder definir ¿vale? dónde va a tener en plazo la tecnología de la tecnología pero en muchos casos cuando se inician los estos estirizativos o cualquier cosa cualquiera de los proyectos que se nos ocurra vamos a los tecnólogos de la compañía que en verdad no saben ni de qué color son las máquinas de la misma casi casi no se ven ni de qué color sale por la puerta ni por qué sale ¿vale? pero son con ellos que los que empezamos a hablar y se nos olvida se nos olvida que realmente es es la gente que está abajo la que está prendida a las máquinas que sabe por qué fallan son eso como reflexión y yo les decía la persona que tengo que afrontar o grupo de personas que tengo que afrontar cualquier proceso de cambio digital ya están acompañados te darán apoyos internos y externos pero están ya en la compañía primero hay que conocer de qué va la compañía para luego decir y ahora tu pregunta sobre el chat pues la verdad es que nos seguimos considerando una empresa o un grupo de empresas pequeñas gente activa gente hecha a sí misma que realmente acepta los cambios porque hemos tenido que el sector de maquinaria español ha sufrido ya no sé cuántas crisis diferentes crisis con lo que hemos tenido que aprendernos a reinventar y realmente ya hace mucho que la tecnología digital se incorpora a nuestras máquinas vamos a llevar 40 años con lo que ha habido un proceso lógico si por supuesto a un compañero mío en la web digital se echa una mesa porque ellos mismos reconocen que no entienden por qué funciona la máquina para que le venga un gemelo se lo diga pero es un tema de trabajo es un tema de circunstancias de trabajo yo diría si es cierto somos un grupo de empresas que adoptamos tecnología de una forma rápida porque nuestros clientes que al final son grandes fabricantes del mundo casi casi nos lo piden nos lo piden y pagan hay que acometerlo pues si queréis os voy a hacer quizá una última pregunta antes de pasar a que comentemos alguna de las que puedan hacer los asistentes que están viéndonos no sé si nos podéis contar algún caso de uso en el que habéis trabajado habéis estado trabajando si puede ser con Vodafone en este sentido a nivel de tecnologías y bueno un poco problema identificado cómo se abordó la solución y qué resultados ha obtenido para recordar una muestra de ejemplo más allá de lo que luego vayamos a presentar nosotros como casos de uso pero que vosotros podáis también comentar bueno cómo las tecnologías han podido ayudar en diferentes en diferentes casos a las empresas con las que hay podido trabajar así que los ejemplos que podáis tener en ese sentido de casos de uso si quieres David Sí estaba leyendo además que hay alguna pregunta en la audiencia pero vale vamos a comentarlo yo de casos de uso estamos estamos viendo como dos grandes casos de uso alguno lo estamos trabajando con vosotros además de uso de tecnología que normalmente podrías ver como muy avanzada lo que hablábamos de los pilotos de hace pocos años y ahora estamos viendo como mucha necesidad rápida de oye esto realmente me resuelve un problema real de negocio y entonces tengo dos ejemplos que estamos trabajando con vosotros uno es de sobre el puesto digital el nuevo puesto de trabajo que nosotros con todas nuestras herramientas ofimáticas pues estamos intentando crear un nuevo puesto digital donde el trabajo sea lo más independiente posible del lugar donde se hace pero el siguiente paso a eso es la gestión de lo que llamamos espacios inteligentes de si voy a la oficina si no voy a la oficina gestionar los permisos de quién va a la oficina y quién no y como decía el siguiente paso es gestionar de forma inteligente la oficina de tal forma que si va un porcentaje de los trabajadores a la vuelta a trabajar pues puedas ponerlos todos en una misma zona para optimizar el espacio de la oficina pero separado y luego utilizar temas como por ejemplo videoanalytics en tiempo real para analizar si la gente está junta o separada son un poco tecnologías tipo sensorizar la oficina y dar una cierta inteligencia a la hora de distribuir a las personas para optimizar ese uso y un poco responde a la necesidad de la vuelta a la oficina va a ser distinta a como estábamos antes no es que un buen día podremos volver todos a la oficina y volveremos tal cual sino que volveremos un porcentaje no volverá todo el mundo hay que optimizarlo hay que optimizar el uso del edificio hay que optimizar los trabajadores van a volver bueno la mayor parte de las fábricas están pero el nuevo modelo va a ser un poco distinto entonces soluciones que mezclan el puesto de trabajo digital con optimizar de forma inteligente el lugar de trabajo la oficina la fábrica el puesto y de esto estamos con algún proyecto como vosotros bastante interesante y luego un poco más yo diría vistoso tecnologías de realidad mixta que es esto que es una mezcla entre realidad aumentada y virtual inmersión total pero trabajo en el mundo real estamos viendo mucha tirada de realidad mixta en entornos de asistencia remota donde un trabajador con una determinada maquinaria pesada puede ponerse el visor unas HoloLens y arrancar una videoconferencia y con expertos que están en otra parte del mundo pueden ver y casi tocar porque pueden pintar en tres dimensiones interactuar con elementos reales y virtuales el siguiente paso a ese es un tema que estamos viendo mucha tirada ahora porque el ROI como comentaba Pachi que hay que hacer sale muy rápido hay un ahorro de costes tremendo pero el siguiente paso es la holoportación que es un tema que estamos trabajando con vosotros y lo de holoportación a mí me suena un poco a Star Trek a ciencia ficción pero realmente es casi eso y la idea es poder acercar mucho más mediante tecnologías de realidad mixta el hecho de dos personas trabajando en remoto que casi parezca que están trabajando juntos todavía parece o sea la experiencia es muy buena es bastante espectacular no va a ser lo mismo que estar juntos pero sí permite nuevos escenarios donde varias personas pueden trabajar alrededor de un mismo elemento físico sin estar todos ahí y la experiencia es casi como estar ahí luego en cuanto coges costumbre todos estos temas de realidad mixta holoportación realidad aumentada están teniendo mucha tirada y el ROI sale muy bien sale muy rápido más allá de además la virgenía tecnológica que es bastante pero lo comento porque esto de la realidad mixta no es nuevo lo lanzamos hace ya unos cuantos años y todos los que lo probasteis en su día dices es un poco tecnología experimental que cuando esto funcione bien como producto cerrado y completo va a ser maravilloso ese momento ha llegado ya lo tenemos lo estáis viendo vosotros o Bocafón con nosotros en los temas de la aportación pero además el COVID y las nuevas formas de trabajar que nos vienen nos están acelerando eso luego son casos interesantes en los que estamos trabajando perfecto Elena yo quería lanzar una pregunta Dani si me dejas si te dejo guardanos las últimas en las últimas décadas hemos visto un poco como toda la industria gran parte de la producción se ha llevado debido a sobre todo a los costes de mano de obra hacia otros países y además hemos visto en estos últimos meses como eso pues ha sido un problema incluso de suministro en las cadenas de suministro y de occidente ¿cómo veis que estas tecnologías que estamos comentando y el hecho de que haya una mayor automatización una mayor predictibilidad en función de la demanda pueda volver un poco a revertir esta tendencia como el 5G y esa eficiencia que es de la que estamos hablando puede hacer que occidente otra vez vuelva a ser un poco la máquina que lo fue pues en décadas pasadas Pues Alberto como decías al final lo que estamos viendo es que hay una necesidad sí o sí de recentralizar la producción hemos sufrido como Dani comentaba problemas de abastecimiento durante este periodo de pandemia entonces lo que sí que es verdad es que no podemos hacerlo a cualquier coste por eso la aplicación de estas tecnologías es crítico y es necesario para no solamente recentralizar la producción sino descentralizarlo de una manera competitiva entonces es ahí donde veo el punto si tú intentas simplemente traerte las cosas de nuevo a España y producirlas como las produciríamos tradicionalmente nuestros costes nunca van a ser suficientemente competitivos para compararlos con los de China o difícilmente podrían serlo y tampoco consiste en traértelo todo pero si la realidad es que tenemos una oportunidad única porque tenemos la tecnología y las competencias dentro del país para utilizando estas tecnologías conseguir desarrollar un tejido industrial mucho más competitivo que te permita recentralizar estas son tendencias que estamos viendo tanto en Europa como en Estados Unidos que son necesarias que ya ni siquiera es una bueno es que me parece que puede ser útil no es que es necesario para poder tener un abastecimiento en caso de una situación como la que hemos vivido yo me gustaría añadir a lo que comenta Elena hay como muchas tecnologías bueno hemos estado hablando hoy varias tecnologías que ya son bastante maduras y nos ayudan a esto yo creo que gran parte del reto es para poder recentralizar o centralizar una parte y no todo y poder ser más competitivos necesitamos en la medida de lo posible poder hacer el trabajo lo más independiente del lugar posible yo creo que hemos pasado el trabajo remoto que es la primera necesidad rápida de algunos trabajadores que necesitamos ver un futuro donde el trabajo sea lo más independiente posible del lugar para que yo pueda centralizar una parte y otra no y se pueda trabajar en remoto y para eso creo que es un tema de digitalizar todos los procesos que podamos en las compañías y para mí y no es porque estemos con vosotros la tecnología realmente rompedora aquí es el 5G porque las demás ya están las conocemos y hemos hecho pilotos durante muchos años nos falta la que nos haga que la distancia empiece a ser más irrelevante y eso requiere unas comunicaciones tremendas yo en casi todos los escenarios que me encuentro con clientes el principal pero es tengo que trabajar en escenarios desconectados y necesito una solución que trabaje desconectada y para mí la respuesta correcta es quizá debería solucionar eso lo primero porque ese pero de no puedo tener conectividad es lo que está frenando tu verdadera transformación entonces si pudiera tener una conectividad que realmente me pueda manejar un volumen de datos brutal diferencial respecto a lo que se hace ahora con las redes normales eso es lo que me permitirá hacer independiente el trabajo quedarme con el talento que tengo aquí pero llevarme parte de los costes fuera y que se pueda trabajar de verdad en remoto no dependa de transmisiones y de velocidades luego yo honestamente creo que el 5G es lo que de verdad es el acelerador el facilitador de esto sí y si eso le unes además que mucho del talento que tenemos en el país está cambiando sus prioridades a la hora de de decidir qué quiere hacer pues es que a lo mejor yo puedo decidir que no quiero trabajar desde Madrid es que a lo mejor prefiero trabajar desde Galicia y si eso y si eso perdón y a lo mejor no debes de traértelo todo a España o depender todo de otro país por Asia sino a lo mejor debes quedarte aquí con el talento y depender de la parte más menos que menos valor te aportan bueno es que ahora se me ocurre para contestar la otra pero tenemos una compañía que son empresas de hackers industriales y solemos decir que los hackers nacen donde quieren nacer ¿no bien? pero que ahora comento es que nace el remoto porque claro si pensamos que vamos a decir en el país vasco o hasta en España que la densidad de hackers es más alta que en Estados Unidos pues nos equivocaremos muy grande porque dices es más con lo que ya va tenemos que entender que el talento va a nacer donde quieran ser y también tendremos que adaptar a que en algunos casos por su escenario familiar o porque le gusta la playa de la concha no se va a nacer a Madrid que es una ciudad muy interesante pero es una playa ¿vale? entonces tenemos que entender que nos tenemos todos que adaptar a que igual no podemos tener el mejor de los talentos en nuestra empresa si no nos adaptamos a nuestra formación de gobierno siguiendo con la pregunta de Alberto yo diría que ya antes del COVID ya había empresas que estaban regresando de Asia de propios públicos en Asia si no tenían el mercado de Asia como ven ya los sueldos y los entretenimientos en China se han ido creciendo es decir ya por ejemplo en la India u otras temas de geográficas y exépticas son más entregarse la que en China por eso China también aborda la actualización digital porque deja de ser competitivos y ya empresas españolas se están volviendo por supuesto en Estados Unidos obligados por el presidente también recuperando tal y lo que el COVID ha demostrado es que una serie de las caritas no era producción en ningún país pero no solo España en Francia tampoco en Alemania tampoco en Alemania tampoco en Alemania tampoco además como era una comodidad económica no había ampliación de la producción y ya sabíamos que era la zona ¿vale? y simplemente lo único que hemos hecho ha sido en el caso de los que hay comprar máquinas chinas automotipuladas para enfrentarles aquí para ir más rápido y en el momento despreciamos muchas tecnologías básicas que ya parecían que nos ocupaban de la empresa de la empresa nos hemos dado cuenta gracias al COVID que no podemos detener con tu estudio y para terminar hay un tema importante porque siguiendo con el tema del 5G David los que ya tenemos una cierta que terminamos con corte de la casa ¿vale? siempre hemos entendido que primero necesitamos para muchas tecnologías que ya he descrito en Microsoft que hay un problema se evitaba capacidad de computación ¿vale? después espacio para que puedas poner una caractera con una habitación y después comunicaciones comunicaciones y tiempos de la cinta no solo en su demanda sino tiempo de la cinta el 5G ya la parte de computación un móvil tiene más capacidad que muchos de los usuarios que tienen función a la mesa ¿vale? o nuestros usuarios los tienen ya el tamaño no es el problema lo siguiente que es aumentar y por eso creo que el 5G es que nos olvidásemos de las comunicaciones que las comunicaciones ya no sean un foco de problema para ver el estilo de tecnología y eso es lo que se coge ya el 5G que es lo que vamos a copiar porque ya la infraestructura soporta unas capacidades de computación que para saturarlas vamos a editar y inventar las otras cosas ¿vale? porque yo creo que en los últimos años se ha ido creciendo las capacidades y la monitorización y faltaban las comunicaciones que se han y ahora yo siempre he sido usuario del 5G de la funda desde que salió con un GTMS y claro pues con eso había que conformarse conmigo en ese mundo y vas a la mierda con un GTMS de la funda ¿vale? pero es lo que había y nos olvidábamos en nuestra nuestra experiencia de trabajo ahora ya con el 5G es que no tiene sentido entonces eso esperamos pues ahora como ya vamos sobre el tiempo digamos quiero que me respondáis en un tweet ¿vale? no nos podemos extender mucho más son dos preguntas que he recopilado de las que se han lanzado aquí en el público Susana Pascual de Pixel Hub preguntaba que bueno muchas grandes empresas dependen de las pequeñas como la suya ¿no? que sí que son muy tecnológicas avanzadas y están en nicho pero tienen muchas dificultades a la hora de acceder a la hardware para desarrollar o implementar el cliente muchas veces ¿no? y qué formas podría haber de solucionar como por ejemplo esa parte de ese uso de realidad virtual aumentada a través de software y hardware en las pymes pues bueno esta interacción ¿cómo lo podrían solventar? iba más destinada a David pero si si dais en un tweet pues te lo agradezco David en un tweet hoy en día cualquier empresa pequeña en dos tweets cualquier empresa pequeña con con cinco tíos avispados puede hacer lo que hace años hacían doscientos luego las empresas pequeñas tecnológicas pueden hacer proyectos gigantes dicho esto ¿cómo acceder a hardware que no tenemos? pues es fastidioso porque no lo tenemos bueno ahora ya sí por fin ha llegado pero el es el típico estoy extendiendo mucho es el típico tema de que anunciamos un hardware y un año después llega a España y entonces durante ese año todo el mundo lo quiere pero no tenemos nosotros hasta hace en Microsoft España hasta hace dos meses no tenemos pues tampoco con los Lens 2 en este caso yo diría pégate a más que a nosotros a algún partner nuestro algún partner estilo Vodafone que tiene acceso a este tipo de tecnologías y a construir soluciones conjuntamente yo creo que hay mucho de co-creación y co-innovación ya no hay tanto uno contra el otro yo creo que cada vez hay más co-partnership luego a través de nuestros partners grandes especializados partnership en este caso es Vodafone que tiene acceso a este tipo de cosas y yo diría co-creación y co-innovación y co-partnership co-petición que lo llaman es que los partners hagáis cooperación y competición en cuenta perfecto gracias y la siguiente pues para Elena y Pachi para cerrar también en un tweet ¿qué elementos de transformación digital tanto expuestos como otros que creéis que nos han expuesto tienen aplicación en procesos colaborativos como el aprovisionamiento de materia prima o componentes la internet física para la distribución de productos no sé si la he entendido bien del todo a ver ¿qué elementos de transformación digital expuestos o no tienen aplicación en procesos colaborativos como el aprovisionamiento de materia prima o componentes o la internet física para la distribución de productos sí eso es si quieres Elena primero una tecnología de la que quizá no hemos hablado tanto y que desde luego en un tweet porque esto daría para muchísimo es crítico es todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y machine learning o sea esto realmente esta tecnología habilita ese trabajo colaborativo por el que está preguntando en cualquier sector y en cualquier industria hagamos un debate sobre el tema que da para muchísimo eso da para muchísimo sí sí en la parte logística se han aplicado muchas tecnologías de seguridad de saneamiento entre artística interna y artística externa que están ya en la discusión aunque esto es la columna que a partir de ahí después tienes que hacer ese match ese match en el cual puedes sacar un lugar en el libro superior a saber dónde están las cosas o cómo están en las puertas últimas citadas por ejemplo con todo con las cosas existentes y en ese cualquiera de esas es decir que al momento eso está aquí además que posiblemente después en esa parte de la puede llegar a un contenido perfecto pues nada muchas gracias a los cuatro Alberto también por seguir aquí voy a pasar ahora a una parte de contar una serie de casos de uso y cerraremos con la pequeña encuesta de cuatro preguntas que lanzaremos al final así que nada muchas gracias por vuestra participación en la mesa muchas gracias a vosotros hasta luego hasta luego continuamos con la presentación a nivel de casos de casos de éxito bueno casos de uso hay un marco en el que ha trabajado el World Economic Forum durante estos años que han denominado Light Houses con esa detección de que el 70% de las empresas farian a la hora de implementar proyectos de digitalización porque se quedan en la parte de piloto dentro del World Economic Forum han ido detectando a nivel mundial cuáles eran las empresas que ellos llamaron como esos faros a las que se supone que hay que seguir para alcanzar los niveles de digitalización adecuados animo a los participantes a que puedan ver cuáles son pero desde luego la aproximación que han hecho estas empresas ha sido sobre todo que las tecnologías digitales se han implementado de una forma adecuada en escala y con un impacto significativo es decir han cogido la cadena de end to end lo han visto desde un punto de vista holístico implicando la parte de negocio en sí la parte de tecnología y a la propia organización con quien estoy trabajando desde dentro y estas organizaciones están tanto en países desarrollados como en desarrollo dentro de los casos de uso este primero que os voy a comentar creo que se puede considerar uno de estos casos de éxito y Go es una factoría de vehículos eléctricos en Alemania y se aproximaron nosotros con los siguientes retos tenían una instalación de producción inflexible y por lo tanto tenían problemas para alcanzar los objetivos de producción de unos 30.000 coches al año no tenían visibilidad de la cadena de producción lo cual les originaba ineficiencias de costes y sobre todo problemas de seguridad y no tenían el número adecuado de máquinas autónomas con lo cual les daba lugar a tener un riesgo funcional de funcionamiento adecuado de la fábrica y problemas de productividad se formó un squad dentro de en este caso Vodafone Alemania bajo una metodología ágil de trabajo el squad se llamó Smart Factory y lo que hicieron fue identificar una serie de casos de uso bajo el paraguas de fábrica inteligente esos casos de uso derivaron en cómo podemos fabricar de una manera más optimizada y aumentada utilizando 5G cómo puedo introducir sistemas autónomos creemos que los trabajadores conectados son un punto clave para que todos estos problemas sean solventados y vamos a meter la capa de realidad aumentada que nos va a permitir también unir todos los elementos se basó todo ello en este despliegue de 5G con una red privada móvil para poder dar lugar a la interconexión de todos los elementos que os voy a mostrar en la siguiente diaposición al final los beneficios que consiguieron fue tener una información y una gestión en tiempo real con lo cual las decisiones que pueden tomar eran más inteligentes los vehículos son completamente autónomos a lo largo de la cadena de producción se mueven de un punto a otro y casi la fabricación ha llegado a ese nivel de autonomía con lo cual les permite también una flexibilidad mucho mayor como comentábamos antes a reubicar las partes de la posible de la cadena de producción y han incrementado la velocidad de operaciones tienen una visión de la cadena de suministro mucho más amplia más allá de las cuatro paredes de la fábrica en la siguiente slide podemos ver un poco esas actuaciones el número de nodos de conexión que se han podido introducir tenían un core dedicado todos los AGV han sido conectados también para que pudieran interaccionar entre ellos gracias a la red privada que se ha establecido los elevadores ese manejo de la carga autónoma también tienen esa capacidad de ser prácticamente autónomos la gestión inteligente de materiales todo el guiado automático de los vehículos como comentaba antes dentro de la cadena de producción de una estación a otra y la propia identificación no solo eso sino que todas las herramientas de ensamblaje y también los trabajadores como comentaba han sido conectados y bueno es un proyecto que se empezó en junio 2019 ha tenido o va a tener durante este año un upgrade y desde luego es uno de los casos de referencia que creemos que es más avanzado en industria ahora mismo y sobre todo por el uso de 5G otros casos de uso que tenemos a continuación estos son más también a nivel este primero a nivel todavía global uno de los mayores fabricantes de producción eólica a nivel mundial vino a nosotros con un problema que era ¿cómo puedo monitorizar todos los campos eólicos instalados que tengo en distintas partes del mundo centralizar la información y mejorar el mantenimiento predictivo al final aprender de qué está ocurriendo en unos y en otros para esa información hacerla más inteligente y yo poder prevenir y no tanto parar cuando tengo que reparar el planteamiento que se hizo en este caso está basado en una solución estandarizada basada en la conectividad global de IoT en este caso es 4G puesto que no en todos los países donde opera obviamente puedes basarte en la conectividad que hemos empezado a desplegar el año pasado de 5G pero el hecho es que esta tecnología hace propio roaming dentro de nuestro país o sea que la conectividad está asegurada en cualquiera de los ámbitos en los que tengas este tipo de necesidades la solución por tanto se basaba en un router autoinstalable no hacía falta que los técnicos propios fueran a los distintos molinos eólicos o centrales eólicas a instalar el dispositivo y la plataforma GDSP es nuestra plataforma de gestión propia que te permite en remoto controlar el uso incidencias de las propias conectividades y estar un poco tener ese reporte de información y de control cuando tengo que encender apagar o hacer un uso adecuado de la información soluciones beneficios obtenidos lo primero la solución es económica y es predecible puesto que es estándar este sistema integrable el router conectado con conectividad IoT a nivel mundial es escalable es algo que ya está productificado y la instalación es muy sencilla con los costes que te podría suponer otro tipo de solución operable a nivel mundial funciona en más del 90% de los países por los acuerdos que hay con más de 450 compañías a nivel global esta capacidad de transmitir datos desde cualquier lugar es muy importante además aunque en este caso todavía no se ha hecho sirve como backup para soluciones industriales si tú esa conectividad ya la tienes embebida en ese centro te sirve como backup por ejemplo para temas de mail mensajería o conectividad cloud si tu línea principal se llegara a caer y por último sirve como bridge para incorporar cualquier otro tipo de sensórica IoT adicional ellos han empezado por una parte de mantenimiento pero la idea es que vayan incorporando otro tipo de sensórica que a través de este propio router envíen la información y la puedan centralizar y analizar de una forma más inteligente el siguiente caso se trata de una empresa de fabricación de maquinaria agrícola que trabaja aquí en España y también a nivel internacional que se llama TMC Cancel tenían un problema que la demanda exterior cada vez iba creciendo más tenía que hacer frente a ello la necesidad por lo tanto iba hacia cómo podemos aumentar la producción y también conseguir un mayor grado de automatización porque me va a permitir que no tenga tantas rupturas de la cadena y que la pueda hacer funcionar mejor y también querían empezar a incorporar un sistema base hacia una digitalización completa no solo la parte de producción sino queremos algo que a nivel de toda la empresa como hemos comentado en alguno de los de los casos anteriores me permita ir incorporando cada vez más elementos y yo no quedarme solo en una prueba de un tramo sino llevarlo desde una perspectiva global de la empresa planteamiento fue por tanto diseñar una plataforma tecnológica unida a su propio ERP que les permitiese realizar una planificación automática y que tuviera una capa de género digital es decir que todos los elementos que van a estar sensorizados me van a dar en tiempo real qué está ocurriendo pero yo también puedo llegar a probar qué ocurre si cambio unas u otras partes de todo el proceso ¿no? los empleados están conectados es decir que reciben instrucciones pero ellos también pueden enviar las instrucciones usan tablets o smartwatches en este caso para poder hacer esa interacción con todo el sistema y bueno esa capacidad de integración de todos los sensores IoT y los wearables de los propios trabajadores uniendo capacidad de maquinaria y trabajador beneficios obtenidos el entorno colaborativo que se ha creado era impensable antes ahora mismo no usan prácticamente nada de papel el trabajo es asistido y tienen información en tiempo real en cualquier momento de la cadena la optimización entre el tiempo disponible y el tiempo efectivo de producción ha crecido un 80% esto es una subida bastante importante y los plazos de entrega los han conseguido mejorar un 16% además han ganado esa trazabilidad completa de producción y de logística ya que tengo todo absolutamente medido y sé cómo va en cada caso y han podido solventar un 29% las incidencias de calidad y por último el último caso de uso y perdonad que vaya tan rápido pero no quiero retrasar demasiado se trata de una de las mayores bodegas de España quería iniciar un proyecto de bodega conectado tenía una serie de procesos críticos cómo gestionamos mejor la energía ellos también eran productores de energía no solo consumidores con lo cual esa gestión de cómo en mi proceso estoy consumiendo pero también cómo mis propios paneles solares vuelcan y en qué momento a la red eléctrica cómo controlo la producción cómo puedo hacer prevención de riesgos porque hay ciertos gases que se acumulan en la zona de cubas que pueden ser peligrosos para los primeros trabajadores cómo controlo la iluminación la planta fotovoltaica que os lo he comentado antes y cómo controlo el nivel de la depuradora en qué momentos la tengo que utilizar etcétera el planteamiento fue en este caso una plataforma de Industrial IoT que fuera única que fuera capaz de integrar todos los sistemas y equipos y procesos ellos tenían ya cierta capacidad de ciertas partes automatizadas o sensorizadas pero cada una era diferente y aquí el reto era cómo yo integro sin desmontar y volver a montar sensórica o sin considerar los sistemas que están utilizando por separado los centralizo bueno esto se hizo a través de un keygate que es un concentrador y con actividad machine to machine al final que consigue enviar los datos encriptados mediante una transferencia en un APN privado a cloud de tal forma que ellos en todas sus bodegas van a poder tener la información centralizada de una manera securizada y da igual de la fase de la que estemos hablando todos los sistemas son capaces de unirse en este concentrador y aportar información que pueden cruzar de otra manera no podían hacer ahora mismo de momento porque el proyecto se ha iniciado hace poco se está ahorrando el 5% en facturas energéticas y está optimizando en cómo vuelcan a la red general de electricidad la reducción de consumo de agua ha bajado muchísimo un 67% la adaptación a producción a horas óptimas les ha supuesto un ahorro de 10% y el sistema de barricas bueno las pérdidas que tenían en torno a 100.000 euros al año las han eliminado completamente el sistema tiene la capacidad de darles ahora mantenimiento predictivo y lo que os comentaba la parte de seguridad de los empleados esa capacidad de medir si ciertos gases se están produciendo en un momento dado no sólo para la calidad del vino sino porque fuera en la propia nave puede suponer un problema de seguridad es algo que ahora mismo pueden ver periódicamente se les envían también informes de análisis de cómo está siendo ese consumo de qué manera pueden modificar adaptar la propia producción para ir haciéndola todavía más eficiente con lo cual esto es un proceso iterativo que irá cada vez a más y esto es un poco el planteamiento de casos de uso en los que hemos estado trabajando os quería dejar aquí nuestros datos podéis acceder mediante los códigos QR pero también seguirnos en los en los enlaces que veis ahí de las distintas redes sociales y os agradecería que respondierais estas cuatro preguntas nos permiten mejorar este tipo de contenidos porque al final son para vosotros y también entender un poco mejor cómo ha podido estar orientada la sesión así que os agradecería que pudierais comentar estas cuatro preguntas antes de dejar la sesión pero por mi parte aquí finalizamos hoy así que muchas gracias a todos por haber participado por haber asistido a la sesión y espero que os haya resultado útil realmente muchas gracias a todos a nuestros colaboradores y buenísimo gracias a vosotros y a la audiencia creo que haya sido de interés como decía Pachi yo ya lo que llevamos varios años en el sector bueno que pasamos ya a la cuarentena yo creo que hemos visto cómo llegó casi el ordenador personal a las a las primeras oficinas las primeras producciones vimos también la llegada de internet y quiénes fueron los primeros a adoptar vimos la llegada de la movilidad y cómo ya podíamos hacer cosas en el móvil y ahora estamos viendo la llegada del 5G y es que el 5G también va a cambiar el modelo lo mismo que lo hizo el ordenador personal cuando antes en las oficinas solamente había papeles como lo hizo internet como lo hizo el móvil y lo tenemos que ver pero no podemos caer otra vez y tropezar con la misma piedra aquí os invitamos a ir pilotando a esa competencia de colaborar con partners y bueno y la tecnología está ahí lo comentaba también Elena nunca hemos tenido la tecnología antes que la necesidad y ahora nos toca ser imaginativos y dar ese paso entre todos bueno pues muchas gracias a todos gracias a todos muchísimas gracias finalizamos aquí la sesión hasta luego hasta luego hasta luego chau